¡Hey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer un reto con Dani. Así que chicos, quiero que dejen muchos, muchos likes porque por primera vez vamos a acampar en el patio y vamos a pasar la noche acá. O al menos lo vamos a intentar porque tengo que decir que Dani le tiene terror a los insectos, entonces no sabemos si lo vamos a conseguir o no. Y yo a las arañas también, o sea, ¿qué me la doy acá? Dani le tiene terror. Yo veo una araña y yo me asusto mucho. Tengo que deciros una cosa y es que yo a la que veo una hormiga corro. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Si vemos arañas o vemos hormigas o lo que fuera, hoy el reto va a estar en peligro. Así que chicos, no olviden dejar su like y suscribirse ya mismo que están esperando. Y ¿estás listo? No vamos a armar la carpa, vamos a armar la tienda. ¿Dónde está? Está adentro. Ahí está Evelyn, tengo que decir una cosa. Y es que teníamos, que esto, no sé si la gente ya lo vio, seguramente sí, esta carpa que es abre fácil porque Evelyn sabe abrir carpas, pero yo no. Me voy a armarlas y todo, pero la verdad es que prefiero no tener que hacerlo. Yo no, yo no, la verdad es que no tengo ni idea. El problema es después meterla acá adentro otra vez. Y ya no me acuerdo, porque la última vez que la usamos pasa un año. Así que no me acuerdo básicamente cómo se usa esto. Yo te diría que empecemos abriéndola. O no te pases de listo conmigo, muchacho. ¡Que tiene vida! ¡Que tiene vida! Evelyn, déjala, está viva. No, no creo que la carpa hacía esto. A ver, espera. Evelyn, está viva, déjala. Ya está, ya está. ¡Ay, ay, ay! Es que tiene más cosas que abrir, pará. Hay un pato detrás observando, da miedo. Mira, miren eso. Tengo que encontrar, acá hay otro, y acá hay otro. Creo que ahí abrí todo, no recuerdo si estaba, pero me parece que abrilla la mayoría de las cosas. A ver. Yo, Evelyn, confío en que sepas hacerlo. Ah, no, me faltó uno. Listo. Y ahora la sacudas para que se arma. ¡Pero sacúdela! Listo. Espera, ahí va, ¿eh? ¡No se me va! ¡Porque no puedo hacer nada bien! Ahí está, se armó. Tírate, Evelyn, tírate. De plancha. ¡Toma! Hay una cosa que no había pensado. ¿Qué? La carpa es negra. ¿Y? A los mosquitos les gusta y a los curos. ¡Maldición! Yo, eh, creo que no es una buena idea, pero ella está ahí, todo feliz, agarrando cosas. Ya nos comprometimos en esto, ahora dormimos en esa carpa, ¿ok? Pero te comprometiste tú, a mí me llevas arrastrado. Me siento estafado. Vos dijiste que sí cuando te pregunté si hacía más el video. Gente, esto no está... Te comprometiste. Esto no está pagado. Voy a tirar esto para adentro. Eso no cayó adentro. Ahora voy a ordenar todo, pero tengo una cosita que es muy linda, que no sé dónde lo voy a poner, pero te lo quiero mostrar. Ya vengo. ¿Qué traes ahí? Tengo... ¡Hala! ¡Oh, letrecita! Quería mostrarte que tenía... Tía, pero ¿qué necesitas hacer eso? No, por propósito, claramente, lo que me llamó de la radio salió... Casi me atacó una caja, tío. ¿Qué te pasa? Mira, voy a ponerle fila y te voy a mostrar, porque es súper tierno, porque son cuerdas que tienen luces de estrellita. Me parecen lo más tiernos que hay. Sí, aunque casi te asesinan las estrellitas. Casi veo las estrellas por culpa de esa estrella. Están bonitas las luces. ¿Viste? Ahora las... Pero más bonita eres tú. ¡Ah! ¡Para! No sé dónde ponerlas. Ahora voy a ver dónde las cuelgo. Pero, ¿me haces un favor, Pili? Dime. Eh, las bolsas de dormir. Tráilas. ¿Qué bolsas de dormir? ¿Qué? ¿Qué bolsas de dormir? ¿Cómo qué bolsas de dormir? ¿Esta bolsa de dormir no la trajiste? No. ¿Qué bolsas de dormir? Vale, improvisa. ¿En algún lado vamos a tener que dormir? Para, pero me está vacilando, ¿no? Me está vacilando, ¿no? No, no, en serio. ¿Tú sabes dónde está? No, pero pensé que sí. No, yo tampoco. Mirá, ¿ves? Te veo súper tierniz. Bueno, ahora vemos cómo hacemos para dormir. Creo que yo tengo una idea de cómo voy a hacer para dormir ahora. No sé dónde vas a dormir vos. Uno de los dos... La puede dejar una a cada lado. No, 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 déjalas así. Sí, pero es que está toda enredada. Ahí está, le estoy queriendo desenredar, ¿entendés? Lo que pasa es que a cada paso que doy, se vuelven a enredar. Listo. Ok. ¿Yo? No me hago problema. Sí, hombre. Mi cama, sí entra. A ver, ¿entrar puede...? Sí. Esta es mi cama. Ahora, estoy brincando la tuya, dormís en el suelo. ¿Qué? No se puede poner. ¿Qué no se puede poner? Recta. Sí. Entra. ¡Para! No me he acordado de eso. Cierra eso. ¿Esto? Lo otro, Evelyn, lo otro. Ahí está. Esto es para los mosquitos, ¿ves? Ah, eso te iba a decir yo. Es anti-mosquitos. Sí. Pero ahora lo voy a dejar abierto porque estamos armando todo, así que no tiene sentido. Sí, porque además no sé si se ven por aquí, pero hay un montón. Bueno, a seguir armando entonces. ¿Vos qué haces? ¿Dormís en el suelo? ¿Qué? No, agarraré algo. Ok. Yo mientras voy a armar el lugar. De un segundo para el otro se nos está haciendo de noche, así que les voy a mostrar cómo tengo todo armado acá. Tenemos luz en primer lugar porque lo vamos a necesitar, así que ahí tenemos nuestra luz. Tenemos la computadora ahora también acá para poder ver algo, una película, una serie, lo que se nos ocurra. Y también traje juegos de mesa. Tenemos este que se llama Exploding Kittens, que básicamente es como que hay un gato bomba, si vos tenés que evitar que te toque el gato bomba y si te toca está fuera de juego. Y después el 1, pero somos dos, así que no sé, nunca jugué al 1 de a 2. Chicos, coméntenme, ¿ustedes alguna vez jugaron al 1 de a 2? Y veo que Dani está por ahí, así que creo, creo, creo que está haciendo algo en la cocina. Mírenlo. Ah, justo se fue. No, justo se fue. Ahí está. Estoy adentro de la casa porque quiero ver qué es lo que está haciendo Dani y qué está haciendo. Ah, él está armando la comida, pero no agarraste lo más importante. Por favor. El postre y la entrada. ¿Cómo que qué postre? Miren, acá tenemos papitas y cosas por el estilo. También hay esto, que son como cosas de maní y así, cacahuete. Y después, también además, tenemos gomitas, que es el postre. Así que yo lo voy a poner en un plato y me lo llevo. Voy a comérmelo todo. Gente, como tenemos que comer fuera, dije, vamos a hacer algo fácil y decente que además no haga como que, que no sea un enchastre. Así que he decidido que vamos a comer un bocadillo, ¿vale? Chicos, un bocadillo creo que es lo más sencillo y lo más fácil de hacer. Y bueno, chicos, tenemos pan, tenemos jamón, tenemos queso, tenemos... A Evelyn le gusta la mayonesa, a mí no me gusta, pero vamos a hacer la comida. Chef Morrillos ha hecho su fórmula secreta, que es pan, jamón, queso. Y falta la mayonesa, pero ya está, una cena de 10. Dani, te pedí una cena en un manjar. Viste de nada. Bueno, empezamos por los entrantes o vamos mezclando todo y ya fue. Mezclar todo, yo quiero papita. A ver, pero bocadillo. Pues Valdos, decime cómo está. Está bueno. Todavía no tocó su bocadillo, gente, y ya voy por la mitad del mío. Bueno, voy, voy, voy. Mmm, encima con cheddar. Tiene extra mayo. ¿Macho, mayo o mayonesa? ¿Qué? Si estuviera mayo ahí estaríamos en problema. Delicious. Está muy bueno, está muy bueno. Excelente. Sí. Yo no estoy volviendo loca. No. ¿Qué sé? No viene de acá. Viene de afuera de la carpa. Pero además va por intervalos iguales, ¿no? Sí. O sea que es un aparato o algo que está haciendo ruido en la casa del vecino. Ni idea. A ver, a ver. Necesito saber qué es. Algo anda mal. Sí viene de afuera de la casa. No sé si viene de ahí, de ese vecino, o si viene de enfrente. O de dónde. Pero está ahí, tipo... Tum. Tum. Ah, en esa alerre. Pero no sé qué es. Igual ojalá que pare, porque me está poniendo nerviosa ese ruido. Mírenlo ahí, incumpliendo el reto. ¿Qué? ¿Qué haces ahí afuera? ¿Entra la verdad? Sí. Al lado de la luz. Hay un montón de cosas. Pero puedes sentarte acá conmigo. No, no, no. No quiere entrar. Igual tengo que decir, ¿eh? Que él terminó de comer, ya comió las gomitas, ya comió todo. Tipo, él se hizo hasta el postre. Y yo sigo comiendo. O sea, a mí todavía me queda sándwich. Es que comí muy tinta en comparación con el cojo muy rápido. Hace ruido. El coso este, el inflable este, hace ruido. Ya es bastante tarde. Son las 12 de la noche y 14. Y tengo que decirles que ahora Dani no está acá conmigo. Estuvimos jugando un rato a los juegos acá. Al del gato que explota. Pero se acaba de ir porque escuchamos un gatito. Y acá hay muchos gatitos. Acá en esta zona. Entonces agarró y se fue a ver si hay gatitos por acá para dejarles alimento. Así que me dijo que iba él. Y yo le dije, yo estoy cansada. Así que se fue con su bolsita de comida a darle comida a los gatitos. Y supongo que va a volver pronto. Chicos, no sé si es ese gato el que escuchó a maullar. Pero mira cuántos hay en la verja. Hay un montón. Se están yendo, gente. Creo que han podido hacer eso. Mirad eso. Se fue, gente. Hay un montón de gatos. Mirad eso. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí hay un quinto. Mirad, mirad. Está lleno de gatos. Estoy investigando, chicos, si parece que hay alguien que alimenta a los gatos. Porque hay un montón de comida de gatos por este lugar. Así que los gatos, por así decirlo, están bastante bien mantenidos. Y ahora no se bebe prácticamente nada. Pero hay por todos lados. No sé si os fijáis, pero este es el sexto gato que hemos acabado de meter. Y ahí hay otro que se parece a Puchín. Hola, Puchinito, grandecito. Adiós. Creo que literalmente, chicos, como veis, hay comida. Y ahí está el gato. Que se fue. Adiós, gatito. Empiezo a ver sonidos raros en el patio, como veis. De naturaleza. Es de noche, muy de noche y mucho de noche. Y tengo que decirte una cosa. Tú terminaste de comer, chicos. Aunque no lo parezca, ha tardado lo suyo. Es como 20 minutos. Más. Más. 20 minutos, dice. 20 minutos, 20 minutos. ¿Quieres un postre? ¿Qué postre? Hay helado. ¿Qué? Pero este es el postre. ¿Por qué hay lugar para más postre? ¿Quieres un segundo postre? Es helado de Kinder bueno. No puedo decir nada más que bueno. No, pero si lo compartimos. Porque para mí es mucho. Yo ya me comí uno. ¿En serio? Pero me puedo comer otro. Evelyn está ahí todo tumbada. Yo ya le he dado un morrisquito al heladito. ¿Está bueno? Toma. A ver. Pruébalo tú. Pero vení acá. Voy. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Está muy bueno. Yo te dije. Mmm. Evelyn. Y entonces te buscas otro, ¿no? Ah, yo sabía. Bueno, sí. Llega el momento de irnos a dormir. Y tenemos un dilema. Y es que Dani no quiere quedarse y yo sí quiero seguir el reto. Así que dije, vamos a resolver esto como buenas personas adultas que somos. A través de un piedra, papel o tijera. ¿Qué te parece? ¿Súper adulto? Sí, obvio. Así que, ¿estás listo? Eh, sí. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Buenas, chicos. Ok, bueno. Dani ganó. ¡Oh! Esto se desinfló, ¿eh? O sea, creo que se vio que esto al final estuvimos sentados tanto tiempo que perdió un montón. De hecho, yo ahora siento que estoy pisando el... O sea, que estoy tocando el suelo. ¿Qué hace? Me dejó encerrada. Pero era todo son ninguno, ¿no? ¿Qué? No era todo son ninguno. Ay, que no sé cómo quitar esto. Me dejó acá. Y encima se me apagó la luz. ¿Por qué se me apagó la luz? ¿Dónde está? No se ve nada. Evelyn. ¡Ay, no! Y se hizo la luz de nuevo. Ahora sí veo, chicos. Y Dani me encerró. Tipo, me dejó acá. Pero no cerraste del todo bien, Daniel, ¿eh? Porque esto, la verdad, que se puede abrir. Así que... El reto se termina, pero tengo que decir... Me ha picado un bicho, sí. ¿En serio? No, mucho. ¿Pero qué, recién? Sí. Pero bueno, chicos, bastante estuvimos igualmente porque estuvimos unas cuantas horas. Y yo pensaba que íbamos a estar menos, pero aguantaste un montón, mi amor. Me ha mordido un bicho la pata. Bueno, ¿qué? ¿Te picó un bicho? No sé. Parece que me ha mordido una mordida. ¿Dónde? Ahí mordido. No. A ver, igual sí que tenés... Ah, acá. Es verdad, tenés como hinchadito. Sí. Pero bueno, algo lo picó, lo mordió. No sé qué fue. Tu vida está justificada. Te vas a convertir en piso, mamá. Te vas a convertir en el hombre hormiga. En Ant-Man. No, te vas a convertir en lo que más odio. Una mordida. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Quiero que dejen un gran like porque Dani se animó a hacerlo, aunque no llegamos a pasar la noche entera. Pero igualmente para él es un gran miedo, así que dejen su like para más videos de este estilo que están esperando. Y ahora sí también recuerden suscribirse a su canal que se los dejo en la descripción. Y les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Muah! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Familia!